Hola que tal amigos del blog de la lucha sean bienvenidos a esta sección de las noticias de la semana en donde vamos a estar hablando de los temas más importantes que han sucedido en los últimos días dentro del mundo de la lucha libre. Mi nombre es Paloma Orona y antes de iniciar dale like y comparte para que todo el mundo se entere de lo más importante que ha sucedido en estos últimos días. Durante los últimos días se ha dado a conocer que el luchador conocido como el Matemático Segundo ha sido diagnosticado con el virus del COVID-19. Mediante redes sociales fue su propio hijo quien dio a conocer esta situación. Él comparte lo siguiente. Amigos, les quiero pedir una oración para mi papá. Rodolfo García, el Matemático Segundo, ayer fue ingresado por una insuficiencia respiratoria debido al coronavirus. Esto es real y jamás imaginé encontrarme en esta situación. Tengo fe de que mi papá saldrá adelante de esta terrible enfermedad. Estoy totalmente devastado. Estas fueron las palabras que compartió su hijo para solicitar apoyo moral para el Matemático Segundo por esta enfermedad. Y por otro lado, pero sobre este mismo tema, fue el Matemático Señor La Leyenda, quien a través de un video en sus redes sociales también comenta acerca de esta situación que está sucediendo en su familia. Amigos y adicionados, les habla y los saluda su amigo el Matemático. El motivo de este pequeño video es para aclarar una confusión que hay en las redes ahorita. Están me metiendo que estoy enfermo. Les agradezco su interés. Realmente, el que se encuentra enfermo es mi hijo, el mayor, el Matemático 2. Esperamos que todo salga bien. Les agradezco su interés por preocuparse por mi hijo. Pero por ahora, por ahora, yo me encuentro bien. Gracias, amigos. En otras noticias, el cibernético habla de su veto en Televisa. El luchador confesó los motivos por los que fue vetado de la televisora. Durante una transmisión por Facebook Live, el main man de la lucha libre reveló todos los detalles de su veto en Televisa. Todo esto a consecuencia de una agresión a la entonces presentadora Laura Bozzo. Esto fue lo que comentó. Fea como su puta madre, cabrón. Fea la hija de su pinche madre. Neta, neta, neta. Pero se creía un culo. Pero tenía mucho poder, la hija de su puta madre. Tanto que le iban a dar un chingo de espacio ahí. Y bueno, ya total, que ya nos sentamos en el foro. Era en vivo esa mamada. Por lo que me dijeron. Entonces eso fue lo peor. Porque empezó, empezó y con sus mamadas. No, y acá hay que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y a mí ni me volteaba a ver, ¿no? Ni me volteaba a ver y daba. Ah, chingues, es como si me afectara tanto, ¿no? Pues pinches mamadas. Ahí todo el mundo ahí besándole el pinche culo, ¿no? Y oriéndole a los pedos. Ay, no, sí, que la chingada. Y de repente, no, que este, a ver. Es cierto que tú, ya después de tanto pedo. No me acuerdo bien, bien ya cómo fue el pinche pedo de las preguntas. Pero les voy a decir exactamente lo que fue la esencia de esa pendejada, ¿no? Me dice, oye, que tú le dices perras a las mujeres y la chingada. Y que le digo, oye, este, pues sí. Yo lo veía normal, o sea, pues para mí no es un insulto, ¿no? Y aún así lo sigo diciendo, ¿no? Porque hay mujeres que les encanta que les digan perras de cariño. Como, o sea, hay güeyes que les dicen peor, peor, cabrón, peor. Y no dicen nada, o sea, y conmigo, pues, ay, ay. Pero hay mujeres que les gustan que les digan perras. Entonces, este, no, ¿y por qué? Y hay mujeres, ¿y por qué tú le dices perras a las mujeres? Y yo, pues, porque les gusta que les digan perras. No, pues, ¿cómo te atreves a decirlo aquí como si nada? ¿Qué? Pues, que tiene, o sea, no mames, ¿no? O sea, no estoy matando a nadie. No, y que se me pare enfrente, en enfrentito. Y la verdad, pues, el pinche, este, la pinche momia esa, pues la neta está alta, cabrón. Entonces, que me le paro igual, porque creyó que me iba a intimidar, ¿no? Y me le paro, y la verdad, pues, sí, ya como tiene tacones y todo, ya, pues, ya estábamos como del pelo, ¿no? Y que se me acerca así, muy retadora. Y me dice, ¿tú me dirías perra a mí? Y yo me le quedé mirando y que le digo, también me le acerqué, ¿no? Sí, yo a su madre. Me costó dos años de, este, de... Sin entrar a Televisa, pues, no hay pedo, ¿no? Que le digo, no tuviera tanta suerte que yo le dijera perra. Se fue a su pinche camerino, así, pero emputadísima, ¿eh? Se fue a su camerino, que la chingada regresaba. Y el productor, que me dice, Sí, ver, ofrécele una disculpa, por favor. Sí, ofrécele una disculpa. No, que chingue su madre, güey. Que bueno, pues, si me le disculpen, no mames, güey. Me quiere hacer cagada aquí, delante de todos. Pues, que no mames, ¿no? Por favor, güey, pero por favor. Ya para que un productor, en ese tiempo, te dijera, por favor. Es porque sí se va a meter en un pedo, ¿no? Y este, digo, ay, güey. Bueno, ya, pues, órale. Pero, este, pero el público, ¿eh? El público, este, digo, no, 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 mames. Se que ahí también me bajo los pinches calzones y me empino como todos estos pendejos. No, güey, está la chingada, güey. No. Dice, por favor, cabrón, por favor. Y yo, puta madre. Sí. Digo, bueno, pero qué, pues, no va a pasar nada. No, güey, no va a pasar nada, güey. Ya. Está muy imputada. Y ya regresa, ¿no? Y así. Y pasó y se me queda mirando. Que le digo, ¿saben qué mirar? No, no, no. Ya, y regresamos, ¿no? Y, este, y, este, dice, no, a ver, y, y, estamos diciendo del machismo mexicano y su puta madre. Y tú, la chingada. Digo, bueno, qué, ya, pues, discúlpeme, ¿no? Claro, así solamente te la quieres sacar. Así todos los hombres son iguales. Va, va, va. Y ya más hija de tu puta madre, cabrón. Y ya, ya me se contó el mismo. No, no, mames, no. Que bien, cabrón, ¿no? Y que digo, ¿qué, me van a regalar un pinche carrito sandwichero? ¿Cómo? ¿Una pinche beca o qué? No, maleducado, ya, ya, chingé su padre, güey. Continuando con la información, Blue Demon Jr. estrenará una serie a través de Disney. La vida de uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana será llevada a las pantallas chicas a través de una serie. La trama gira en torno a una pequeña que en la serie lleva por nombre Violet. Bajo la ayuda de Blue Demon Jr. y otros personajes, es elegida por una máscara que la convertirá en una superheroína y de esta manera buscará continuar con el legado de su familia. Quemonito contra el COVID-19 El Consejo Mundial de Lucha Libre comparte las medidas de prevención al estilo del quemonito acerca del COVID-19. Tras la contingencia por la que atraviesa el país, el CMLL comparte información sobre las medidas de precaución acerca de la propagación del COVID-19. Y qué mejor manera que con la imagen del quemonito, personaje que ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. Lady Shani, la nueva reina del Instagram Las redes sociales son parte fundamental ya de la lucha libre mexicana, y sobre todo de las luchadoras, quienes están rodeadas de muchísimos fans. Hoy por hoy una de las estrellas femeniles con mayor impacto en las redes sociales es nada más y nada menos que la bellísima Lady Shani, quien ya sobrepasa los 250 mil seguidores tan solo en Instagram. Hay que destacar que la estrella de la AAA, además de su gran calidad luchística, posee una belleza que ha causado a sus fans toda una locura. Lo que la convierte en la reina de esta red social, pues sus publicaciones han estado llenas de interacción. Enhorabuena para Lady Shani, la nueva reina del Instagram. Continúa el legado del supermuñeco Uno de los personajes más emblemáticos en la lucha libre sin duda ha sido Supermuñeco, quien ha mantenido un gran impacto en el público infantil. Luego de especularse si habría o no un descendiente de este gladiador, el luchador del trío Fantasía da a conocer no uno, sino dos de sus herederos, siendo Supermuñeco Junior e hijo de Supermuñeco, quienes serán encargados de continuar con el legado de este emblemático personaje. Y bien amigos del blog de la lucha, esto es lo que ha acontecido durante los últimos días, y a pesar de que las arenas se encuentran paradas, de que no hay eventos de lucha libre, pues esto no deja de dar de qué hablar, así que en el blog de la lucha siempre estamos al pendiente de las mejores noticias, de tus luchadores favoritos, para que sigas al tanto de lo que sucede dentro de este bello deporte. Mi nombre es Paloma Orona, les agradezco que se hayan quedado conmigo, y no se olviden, denle like y compartan para que la próxima transmisión la vean más personas. Hasta luego.